Cuando se maria dolores Cuando se quema el damor Cuando se maria azubela Cuando se maria dolores Baila, 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 baila Baila, 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 báilame Esta rumba, tá gitana Que lo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré Esta rumba, tá gitana Yo que lo siempre cantaré Baila, 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 baila Baila, baila, báilame Esta rumba taitana Que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré Esta rumba taitana Que yo siempre cantaré Que solo vive enamorarte Que solo vive enamorarte De la mujer de esta guitarra Que te sepa que haya bailado Baila, 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 baila Baila, 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 bailame Esta rumba taitana Que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta rumba taitana Que yo siempre cantaré Cuando se inmale a dolores Cuando se inmale a su vela Cuando se inmale a dolores Cuando se inmale a dolores Cuando se inmale a dolores Cuando se inmale a su vela Cuando se inmale a dolores Baila, 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 baila Baila, 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 bailame Esta rumba taitana Que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta rumba taitana Que yo 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 siempre cantaré